¡Que se cosen los tamales! ¡Hola, bonitos! ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este nuevo video en el que les vamos a venir a antojar la verdadera tradición mexicana, la fiesta del Día de la Candelaria, que se festeja nada más y nada menos con unos deliciosos tamales. Por si nos ven de otro país, la tradición en México es que cuando partes la rosca, si te toca la representación del niño Dios, te toca recibir también a tu familia e invitarle unos tamales. Este preparado es bastante tradicional, con base en maíz, puede ser dulce o puede ser salado, puede tener frutas o puede tener chile y se lo invitas a toda tu familia. Es una bendición recibir a tu familia e invitarle un desayuno. Y aquí vamos a hablar un poquito con Tamales Fuentes, que son de los más famosos de Morelia. Vamos a conocer la tradición de más de 20 años y bueno, vamos a ver cómo se preparan para un día de tanta producción de tamales. Por circunstancias económicas, nosotros, la familia tuvimos, mi esposo y yo, que tomaron una decisión fuerte, porque en ese momento nos quedamos prácticamente sin trabajo y con muy poco dinero en la bolsa. Entonces tomamos esa decisión entre él y yo de que para allá anda mi esposo ahorita que venga, pues precisamente de juntar lo poquito que teníamos y empezar con una vaporera. A mí la verdad me daba mucha pena, y lo confieso, salir y vender mis tamales. Entonces yo me asocié con él y le dije, bueno, yo los hago y tú los vendes. Uy, yo salí ese día, salimos en una carriola, llevábamos un bote en una carriola que era de mi sobrina, que en ese momento pues estaba bien bebecita. O sea, justo lo que dices, ¿no? Ahorita ya está en la universidad. Entonces, pues salimos con eso y una olla de atole era de canela. Y me acuerdo que los sabores eran verde, rojo, con pollo, y teníamos de fresa y de guayaba. Porque el de guayaba, mi abuelita amada nos lo hacía cuando éramos chiquitas, la mamá de mi mamá. Y este, y el atole de canela nos lo hacía pues mi abuelita Conchita, que es la mamá de mi papá. La receta nace de mi familia, de parte de mi mamá. Mi mamá vendía tamales y ella pues es de la Ciudad de México. Desde que yo me vine para acá, ella me decía siempre, viene tamales, viene tamales. Y yo, ay no, ¿cómo crees tamales, no? Pero ya mamá, este, me empezó a pasar tantas recetas que cuando ya surgió ahora, sin necesidad, saqué todas las recetas y creaciones que fuimos obteniendo con mis hijas, ¿no? Como, este, yo no, en Morelia yo cuando llegué yo quería, ocupaba un tamal y casi no, eran muy poquitos los que había. Poca variedad y estaban muy secos, la verdad. O había más corundas por lo general. Y ahora pues acá en Morelia ya ves que hay mucha variedad y empezaron a surgir más, pues más negocios de compañeros que pues también están ahí en la lucha tamalera. Pues los atoles también, este, mi suegra que es de aquí de Michoacán, también nos ayudó a sacar esas recetas y pues son de las dos familias, tanto atoles como tamales. Todo se ha, este, inspirado en toda la familia, ¿no? Desde enero empezamos a, a, este, a comprar ya sea los productos que nos corren tanto riesgo de, de echarse a perder como chiles, desechables, este, salsas, empezamos a hacer salsas a, a, a hoja, este, ollas. A empezar a armar todo eso para que ya cuando llegue por lo menos 15 días antes estar listas para empezar con, con todo esto. Y luego vienen los, los frutos, las verduras, porque todo lo que hacemos aquí pues es natural, ¿no? O sea, las, las mermeladas y todo eso. Las chicas que están acá pues nos apoyan un montón y este, y ellas son las que cocinan también las mermeladas, los preparados, las salsas, todo eso. Bueno, pues ahora vamos a conocer un poco las instalaciones, a pesar de que estamos con muchísimo trabajo, les abrimos las puertas para que vengan y conozcan más o menos cómo estamos haciendo esta producción para recibirlos esta temporada del 2 de febrero. Cuatro, parrillas, son 16 quemadores y allá adentro tenemos más parrillas. O sea, aquí como, ¿cuántos tamales están cociendo o se cocieron? Aquí se cocieron, se cocen alrededor de, ah, con 10, 50, como 120, no, a ver. 1200 más o menos. Sí, él es mi esposo. Don Álvaro, este, no sé si nos puede comentar, cuando usted hizo su primera vaporera junto con su señora y la salió a vender, ¿usted se imaginaba que esa vaporera era nada más para salir al paso o decía, ¿saben qué? Yo creo que sí puedo poner mi negocio a futuro. No, fue nada más para terminar la quincena. Y cuando vio que, como en qué quincena resuelta, fue que decidió poner ya un negocio en forma. Pues empezamos por necesidad, este, y terminamos convencidos de que, de que era un negocio, creo que fue al mes, el mes de haber empezado. Qué bueno que no tardaron decidiendo. Les están preparando las hojas para que estén a todo dar, porque ya saben que no puede ser tamal si no está en su hojita. Bueno, me preguntabas, este, Manuel, que si tardamos mucho en conseguir la receta, pues nada, porque mi suegra nos la pasó. Este, y, bueno, algunos, por ejemplo, el de canela, el de, que le llaman champurrado, el de chocolate, el de guayaba, el de piña, todos esos mi suegra nos los enseñó. De hecho, son recetas de mi suegra. Nada más uno, el de tamarindo, que es típico de Michoacán, ese, mi mamá nos dio la receta. Por eso no le sufrimos, los, este, los aprendimos rápido. Oye, ¿cuánto tiempo se tardan, o se tardaron ustedes, en conocer los secretos de todo lo que son las preparaciones? Porque luego, pues como dicen, no, hay mitos y todo esto. O, ¿cómo se perfecciona una receta? ¿Cuánto tiempo se tardaron? Yo creo que no se deja de aprender. Este, nosotros para lo básico podríamos decirte que tardamos, como yo creo, unos cinco años. Cada vez vamos mejorando en esta cuestión. Pero no se deja de aprender. La verdad es que siempre estamos ahí en el cambio total de las novedades y lo que pide el cliente, que es lo más importante. Este, hay muchos mitos de, con referencia a la cocción de los tamales. Que le tienes que bailar a los tamales para que se cozan, que la bendición, que le tienes que echar a la masa, que la tienes que persinar, que luego te tienes que echar un jarabe tapatío en lo que están haciendo el atole. Este, en la región de mi abuelita, dicen que solo las mujeres o las personas que van a estar adentro de la cocina pueden hacer el atole porque si no se corta. Si llega alguien y se le antoja, este, se puede cortar el atole. Entonces, les dan un pedacito de piloncillo, sobre todo a los niños y a las niñas, para que se lo estén saboreando y no se les antoje el atole. Ese es otro mito. Y luego, otro mito también es que no tienes que abrir la olla porque los tamales se celan y no se cocen. Ándele, esa es otra y me gusta mucho también. Y luego también otra que mi abuelita Amada decía, es que le teníamos que cantar a los tamales. Esa está buena. Entonces, ahí mi abuelita se ponía a cantar. Nosotros ya no al principio así lo hacíamos, pero ahorita, más bien lo que cantamos es a las chicas, ¡Ay, Pili! No, cantando nombres. Pili, dan ayuda, porque tenemos mucho trabajo. Pero al principio sí cantábamos y bailábamos, ¿verdad? Ah, sí. Que se cozan los tamales, que se cozan los tamales. Y bueno, gorditos, ya conocimos los secretos de Tamales Fuentes, pero según los expertos, ¿qué no puede faltar en un muy buen tamal? Vamos a verlo. Bueno, pues este, yo diría que no le puede faltar salsa. Una buena batida y con mucho amor. ¡Dale! ¡Dedicación! La sal. Enrollarse. No le puede faltar amor y mucho cuidado. Azúcar. Yo creo que un buen tamal, lo que le debemos de dar es limpieza, que dé un aspecto sabroso, que es lo que nos especializamos aquí en Tamales Fuentes de Morelia, que nuestros tamales sean ricos y se vean apetecibles. Yo creo que lo que no les debe de faltar es el cariño y el amor, con lo que lo hacen. Lo que no debe de faltar es una buena cara a la hora de atenderte. No le puede faltar una buena bailada a los tamales. Y bueno, gorditos, hasta aquí el video de hoy, esperamos que les haya gustado, que se les haya antojado. Vengan aquí a Tamales Fuentes de Morelia, que en verdad son los más ricos, los más sabrosos y además tantos años de tradición valen la pena. Sí, 20 años los garantizan, la verdad están muy bien. Les pedimos por favor que compartan esto para que la gente conozca nuestras tradiciones. Es más, los tamales son tan chidos para aquellos que no son de México, que hasta el presidente los menciona en casi todas sus ruedas de prensa. Eso es lo que les gusta más comer. Y también nos invitamos a que le den like, compartir. Se suscriban, comenten qué quieren ver en los próximos videos y recuerden nuestro PayPal. Sí. Para que sigamos haciendo contenido así y más bonito. Bye. La dirección es Avenida Fuentes de Morelia, 147-B, en fraccionamiento Fuentes de Morelia. Esto es a dos cuadras del Panteón Galloso. Este 2 de febrero vamos a estar de 8 de la mañana a 9 de la noche, horario corrido para atenderles. Vamos a intentar estar sacando de toda la producción, pero nada más ahí les pido a los clientes que tengan mucha paciencia, porque a veces llega un cliente que te pide 100 tamales de verde y pues ya nos quedamos sin de verde. Entonces, en lo que renovamos la otra tanda, pues hay que tener paciencia, pero vamos a estar intentando sacar así todo lo máximo posible para darles un buen servicio.